Muy buenas tardes con todos ustedes. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos a este espacio de nuestra comunidad Next Level para seguir creciendo con ByDesign en Latinoamérica. Bueno, para empezar me gustaría que por favor me ayuden verificando, bueno, terminar de pasar el link. Me han pedido, algunas personas se están conectando en este momento y quisiera por favor su apoyo avisándome si se ve y se escucha bien. Avísenme por el chat, por favor. Avísenme por el chat. Genial, excelente. Y cuéntenme, ¿de dónde están conectándose? ¿De dónde estamos? Acá en Lima, Perú. Hoy día el clima está hermoso. Les voy a contar algunas novedades, porque les cuento que ayer he tenido una reunión extensa con el corporativo. Les voy a, les tengo algunas, algún adelanto chiquito de novedades que creo que les va a gustar bastante. Así que espero que estén muy atentos y muy atentas a el Zoom del día de hoy, que va a ser corto, pero directo al grano. Genial, Río Negro, México. A ver quiénes están. Guau, Víctor, bienvenido. Alexandra. Bueno, acá está Saúl, está todo el mundo. Berenice. Guau. Cuántos futuros coronas. Fiorelita Guillén, Laura de Medellín. Excelente, guau. Qué bestia. Es increíble. Para mí realmente es emocionante como en tan poco tiempo, porque relativamente es poco tiempo, desde que estamos trayendo By Design a Latinoamérica, ya estamos teniendo un movimiento que está cruzando fronteras. Y ese es el poder, ese es el potencial de esta industria y el potencial específicamente de esta compañía con los productos digitales que tiene y con la experiencia que tiene. Y eso es lo que nosotros, al ir a Estados Unidos a escoger la compañía, es lo que justamente vimos para tomar la decisión de que By Design era la compañía que debíamos tener, en la que debíamos estar involucrados y que debíamos ponerle punche para llevar esta oportunidad a muchos, muchos, muchos latinos. Y no solo latinos, sino pues obviamente personas alrededor del mundo. Dicho eso, ahora sí ya vamos a iniciar. Por favor, ayúdenme sacando, pues si tienen papel y lápiz, ayúdenme sacando dónde anotar. A ver, muéstrame quiénes tienen dónde anotar. No sé si el celular, si tienen, no sé, lo que sea que ustedes tengan. Excelente. Listos. Buenísimo. Ok. Entonces, primero, hoy día me tocaba hablarles de producto, pero quería hacer algo obviamente relacionado, obviamente sobre el producto que me han pedido, sobre el que me han pedido hablar es sobre Forex, sobre el SMA. Y yo he estado pensando, pues que he estado haciendo bastantes entrenamientos básicos. No voy a redundar tanto en los entrenamientos básicos que ya he estado haciendo las últimas semanas. Quiero darles alguna información igual, básica de alguna manera, pero fundamental y distinta a la que hemos estado compartiendo. Entonces, les quiero contar de que yo ya vengo haciendo trading. Yo ya sabía, yo ya había, yo me especialicé en finanzas, entonces digamos que alguito sabía de trading antes de ByDesign. Sin embargo, con el MTI y con lo que ByDesign nos ofrece es donde yo estoy aprendiendo realmente a hacer trading y donde estoy operando. Entonces, permítanme, por favor. Bueno, en primer lugar, vamos a sacar este pantallazo que se ve hermoso. A ver, pongan su mejor sonrisa para las redes sociales que vamos a subir ahorita esta foto en un rato. ¡Esa! Ahí lo vemos. Margie, muchísimas. Moni, ¿cómo están? ¡Qué chévere! ¡Guau! Somos un montón, ¿onón? Ahí está. Sebas dicen etiquetas. ¡Claro, brother! Por supuesto. Aunque la verdad es que somos tantos que espero que salgan todos, todos los, que se puedan ver todos. Bueno, ahora sí. Entonces, les voy a, les voy a compartir pantalla y ustedes me confirman, por favor, si es que se vean. Eh, todavía no. Primero acá. ¿Se ve? No sé por qué no me sale. Ajá. No me sale el... Ah, bueno, pero ahí está la musiquita. Espero se escuche. Ahí está. Ahora sí me sale el chat. Listo. Sí se ve. Buenísimo. Bueno, entonces yo les quiero contar, yo les quiero contar algo. Yo he identificado que tanto en el trading, o sea, utilizando el producto SMA, el Smart Trader, tanto ahí como en... como a la hora de hacer by design, a la hora de hacer el negocio, a la hora de armar el equipo, a la hora de hacer la red, hay cosas transversales en nuestra mentalidad que son fundamentales, fundamentales, tanto para tener buenos resultados en trading, como para poder, este, desarrollar la red. Entonces, lo primero que les quiero decir es que esto, como diría uno de mis mentores, es The Numbers Game, el juego de los números. Yo siempre digo, esta es mi frase, yo considero que para tener altísimos resultados en esta industria, y considero que varios estamos en camino hacia allá, y no fue en esta industria, sino en cualquier negocio, es fundamental tener el corazón apasionado, pero la cabeza calma, la cabeza fría, como James Bond a la hora de tomar decisiones. Sí, la cabeza calma y fría, estratégica, manteniendo la pasión. Y hacer esas dos cosas a la vez, pues no necesariamente es lo más sencillo del mundo, pero se puede aprender. Entonces, como les decía, tanto en el trading como armando el equipo, es fundamental entender que el tema es de probabilidades. O sea, nosotros, es como si nosotros nos dijeran, oye, mira, ¿sabes qué? Te puedes sacar la lotería, tú puedes llegar a ser corona. O tú puedes llegar a tener muchas cifras en tu cuenta de trading. Y vas a tener un montón, en el caso de ByDesign, pues vas a tener ilimitadas cartillas de lotería, depende tú cuántas raspas. Consulta, si tuvieras ilimitadas cartillas de lotería, ¿cuántas rasparías hasta llegar a la probabilidad que tú quieres? Hasta llegar a corona. Una, dos, tres. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues definitivamente todas. O sea, la respuesta correcta es hasta que me salga. Punto, ¿verdad? Hasta que me salga. Porque, pues, no tienes un costo adicional, tú, al raspar esto, ¿verdad? Al echar, al tirarle a las probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos afiliamos a ByDesign y empezamos a contarle a mucha gente y creemos, denme un segundito, por favor. Ahora sí. Y nosotros creemos de que, pues, una, dos, tres cartillas y ya está, se acabó. Si me sacan la lotería, genial. Hay mucha gente que lo que dice, ya le apuesto. Yo tengo amigos que dicen, ya, cholo, mira. Entonces, es que me afilio y le apuesto al tema. Si me sale, genial. Y si, no, bueno, caballero. Esa es su mentalidad. Están entrando a jugar. A diferencia de alguien que entra a ganar, que es de frente. Oye, voy hasta que funcione. Entonces, obviamente en el camino te va a salir de todo, ¿no? Obviamente en el camino al principio te puede salir, pues, no te salió muy bien. Al principio te salió algo que no sirvió, gente que te echó tierra o que quizás no le gusta lo que tú le dices en cuanto al producto, en cuanto a ByDesign. Pero quizás en el camino encuentras alguna pepita de oro. Por ejemplo, quizás te encuentres un Gustavo Chirinos y una Alu de Rey. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Entonces, en el caminar tú vas a ir encontrando las pepitas de oro. Y ahora te quiero contar específicamente por qué es que yo te estaba haciendo este ejemplo. Porque nuevamente, así como ya para el Network Marketing sabemos que es importante esta ley de probabilidades y comprender de que nosotros tenemos que mantener la cabeza fría para poder seguir. Yo quiero preguntarles ahora a ustedes, ¿qué es lo que creen ustedes que en el Network Marketing hace que dejemos de raspar, hace que dejemos de raspar esa cartilla? ¿Qué es lo que hace que dejemos de raspar esa cartilla si es que, en teoría, comprendemos de que es un tema de probabilidades? ¿Quién quiere participar? Ahí, vamos a sortear ahí una mentoría privada con Gustavo Chirinos o con Alu de Rey. ¿Qué les parece? Mentira, no hablaba. A ver, ¿por qué creen que realmente una persona se detiene? Y les voy a decir, Frank Nichols, frustración. Totalmente de acuerdo, Frank. Frustración es definitivamente, tiene que ver con el tema. O sea, la razón por la cual las personas se detienen es por un tema racional o en la mayoría de casos, o es más emocional. Ok, acá me dicen miedo al no, dejar de soñar, impaciencia. O sea, no tan racional, sino más emocional, ¿de acuerdo? Porque, obviamente, en términos de negocio, en términos de negocio, By Design es un negocio apalancado en donde nosotros mensualmente no corremos, no incurrimos en muchos gastos en capital. Y ahorita me trasladó al trading para entrar al SMA, pero quería saber, quería, quiero redondear mi idea en cuanto a mentalidad que les va a servir tanto para By Design como al trading. Entonces, definitivamente es emocional. Nosotros tenemos que ir educando nuestras emociones, porque lamentablemente, pues no necesariamente es algo que hemos ido trabajando desde pequeños en el colegio, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, uno va caminando, va avanzando, y lo mismo pasa con el trading. Uno empieza, se abre una cuenta demo, en eso pone el trader armónico, el robot, o en eso le ponen una señal y salió positiva y ¡guau! Con esta vaina, mira, yo me acabo de ganar 20% de mi cuenta solo en una operación, o 10%, o 9%, y imagínate lo que va a pasar de acá a 5 años. Y está muy bien, porque la proyección puede ser interesante. Pero, pero de ahí, ¿qué pasa? De ahí, le tocó dos operaciones malas y dice, no, ya esto no me sirve. El primer mes me fue mal y tiro la toalla. Entonces, así como existen reglas de probabilidades en el network marketing, en el trading también existen. Pero hay que comprenderlas, porque obviamente no es ilimitado, porque si bien en By Design sí es ilimitada a las personas a las que puedes hablar, en el trading obviamente no es ilimitado el capital que vas a poner. Ojo, entonces existen ciertas reglas que tú tienes que respetar a la hora de hacer trading, para que tú puedas tener la ley de probabilidades a tu favor y no en tu contra. ¿De acuerdo? Así que si están listos para que les comparta estos tips y entremos al SMA y les muestre mi Smart Trader, pónganme un 1, así como el número 1 que va a ser By Design, ahí en el chat, para yo poder ir preparándoles lo que les voy a compartir. A ver más. Eso. Chévere, excelente. Entonces, lo que les quiero compartir, ahí sí me gustaría que ustedes por favor anoten, es, número uno, hay que tener, hay que estar preparados y tener la mentalidad, para tener una mentalidad fuerte uno tiene que sentir que está aprendiendo y que sabe, y para eso es crucial que estén utilizando su SMA y que estemos utilizando el servicio que nosotros tenemos. Si, no, no, yo me afilié y no, no lo he usado, pero igual yo me voy a crear mi cuenta real ahorita. O sea, si ni siquiera has abierto su SMA, no te lo recomiendo. Entonces, como ustedes ya saben, yo me tomé la libertad de hacer unos tutoriales para que ustedes sepan cómo entrar a su SMA. O sea, porque en realidad la academia es donde yo estoy aprendiendo a hacer trading y ustedes también van a aprender. Los tutoriales solo son complementarios para que ustedes comprendan y sepan navegar en la academia. Entonces, espero que todos o la mayoría de ustedes ya hayan visto, ya hayan visto los tutoriales y estén navegando por su SMA. Si no lo saben, igual rapidito voy a compartir acá mi pantalla. Entonces, ya saben que ustedes en su oficina virtual de Bydesign y en la parte de mis productos ponen Smart Market Academy y ahí es donde les va a salir. Pueden poner acá acceder ahora a la academia o acceder a su Smart Trader que es el software. Para quienes... También puede ser. Quiero recalcar. Tiene que lavarte bien la mano. La academia, que quiere decir pues los cursos, los módulos y todo el tema, adquiere el Smart Trader que es una herramienta profesional, que es una herramienta que usualmente tiene un costo mensual. Y adquiere dentro del Smart Trader, adquiere el Trader Armónico o también llamado Robot. Y yo les quiero decir que yo soy cliente de... Estaba aprendiendo en otras compañías, otras academias antes como cliente. Incluso yo tengo amigos que son traders que han estudiado en alguna universidad o yo qué sé. Y tener academia más Smart Trader más robot como este, si es que hubiese, porque hasta ahorita yo no he encontrado uno, pues compitando, más o menos yo estaba chequeando en el orden de 380 y 420 dólares al mes. Y Bydesign nos los da por 119 dólares al mes. Es muy bueno que sepan eso. Entonces ahí ustedes ya saben que hacen clic a ingresar a su academia y pueden ir chequeando los videos y pueden ir viendo. ¿Con la llamada están haciendo ese? O sea, yo quiero que alguien que sepa de trading, ¿quién sabe de trading? Bueno, yo creo que es una de las personas más reconocidas. Acá puede conectarse a 1.600 personas. Es el bravo de los bravos en trading y él es quien te va a enseñar en tu academia. Y va a ser crucial que tú lo veas, ¿de acuerdo? Pero bueno, no hace parte del entrenamiento mencionarles solamente esto porque ustedes ya saben. Ah, los micrófonos están. A ver, denme un segundito. Vamos a silenciar los micrófonos. Qué raro, no sé por qué no me sale la opción. Qué pena, no estoy pudiendo. A ver, denme un segundo, por favor, que voy a hacerles caso y vamos a silenciar los micrófonos. Pero. ¿Cómo hacen el grupo de llamada? Ahí está, estoy silenciando. Listo, ya está. Listo, micrófonos ahora sí apagados y cualquier cosa por el chat. Gracias por pasarme la voz. Bueno, entonces, veníamos con el tema de la academia, ¿verdad? Entonces, tú tienes que entrar a tu academia y ver. Y esto que te voy a decir lo vas a aprender a más detalle en la academia. Pero acá vienen las reglas de oro de probabilidades, que es lo que les comenté al inicio. Voy a abrir mi Smart Trader. Y no se me asusten si ustedes lo ven ahorita un poco complicado, porque obviamente así no es como ustedes lo van a usar o lo deberían usar desde el inicio. Pero, pero bueno, en fin, yo ya tengo algún tiempito haciendo, algún tiempito haciendo trading y por eso tengo todos estos cuadros abiertos y en fin. Entonces, voy a irme a una parte en blanco. O mejor, me voy a ir, me voy a ir a una operación interesante. Vamos a ir a... No, esta está más limpia para ver. Ya, este es el dólar estadounidense versus el dólar canadiense. Entonces, cada vez que... Elmer, pero tú me dices que cómo aplico la red de probabilidades a mi favor si es que en el trading puedo perder. O sea, sí puedo perder. Por supuesto que puedes perder. Pero la primera regla que quiero que te grabes es el ratio riesgo versus ganancia. Si tú dominas ese ratio, si tú dominas ese ratio, estás haciendo trading a un buen nivel. ¿Qué significa el ratio versus ganancia? Cada vez que nosotros ponemos una operación en el mercado, nosotros ponemos un lotaje y nosotros digamos que en este caso yo puse una operación. A la venta, ¿de acuerdo? Es decir, en este punto donde está esta primera rayita roja, yo dije, ok, yo creo que el mercado va a empezar a bajar. Y efectivamente empezó a bajar. Pero yo marqué un stop loss y un take profit. Quiere decir, una... Un tope de pérdida. Acá arriba, como ustedes pueden ver, acá arriba. Esta es la rayita donde entré. Acá arriba hay otra rayita roja punteada. Ese es mi tope de pérdida. O sea, lo máximo que yo estaba dispuesto a perder. Si el mercado empezaba a subir y yo me había equivocado y empezaba a subir hasta acá, me cerraba la operación y me iba con las pérdidas hasta ese momento. Y me puse un tope de ganancia. Es decir, que si el mercado llega a mí en la línea punteada verde, yo me llevo la ganancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven, más o menos, mi stop loss, mi stop loss, más o menos, tiene algo de 30 pips, más o menos. Es decir, que yo estaba perdiendo 30 pips. Elmer, no sé qué es pips. No te preocupes que eso en los tutoriales y en la academia lo vas a aprender. Pero digamos que usando cierto lotaje, digamos que sea 30 dólares, ¿ya? Digamos que sea 30 dólares. Entonces, yo abrí la operación acá y arriesgué 30 dólares, porque si el mercado llega acá, pierdo y pierdo 30 dólares. Pero la ganancia potencial está en el orden de 90 pips. O sea, digamos 90 dólares. O sea, si es que yo acierto, voy a ganar 90 dólares arriesgando 30 dólares. ¿Por qué eso es crucial? Quiero que te pongas a pensar en lo siguiente. Vamos a hacer, vamos a hacer un jueguito. El riesgo de ganancia a apuntar, como les digo, perdónenme, debería ser 1, 3. 1, 3. Eso es lo que deberíamos apuntar. ¿Por qué? Digamos que yo hago 10 operaciones y yo respeto mi riesgo de ganancia 1, 3. Digamos que de las 10 operaciones, 7 hayan sido pérdidas. 7, 7 pérdidas, 7 malas. O sea, 7 veces me equivocé de 10, 70% de error. Pero consulta, si yo en cada una de esas pérdidas tuve, le puse un tope de 30 pips o 30 dólares de tope de pérdida y perdí 30 dólares en cada una de esas operaciones, ¿cuánto perdí en total? Pues obvio, ¿verdad? Perdí 210 dólares. Ahora, digamos que las otras las gané. Las otras las gané. Entonces, si las otras las gané, recuerdan, si yo respeto este riesgo ganancia, ¿cuánto estoy ganando en cada una de esas operaciones? ¿Cuánto estoy ganando en cada una de esas operaciones? Exactamente. Estoy ganando 90 dólares en cada una. Quiere decir que en tres operaciones gané 270 dólares. Es decir, en el neto, en el neto, ¿estoy ganando o estoy perdiendo? Estoy ganando. ¿Verdad? 210. Menos 270. Menos 210. ¿Cuánto es? Estoy ganando 60 dólares. Habiéndome equivocado el 70% de las veces. Dime tú si esto no es interesante. Dime tú. Por supuesto, la idea no es que te equivoques siete veces, pero mira cómo te proteges si es que tú utilizas un ratio correcto en cuanto a riesgo versus ganancia. ¿Verdad que es interesante? Uy, perdón. Sí estoy compartiendo pantalla. Sí se ve. Consulta. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Ya que estaba dudando porque ahí no se me había echado. Ok. Entonces, cuéntenme si se entendió este tema del riesgo ganancia. Es magia. Es magia. Porque siendo medio malos, acertando en operaciones, igual estamos ganando dinero si es que respetamos esto. Pero les voy a contar algo. La mayoría de personas no lo respetan. ¿Sí? La mayoría de traders. O, bueno, no traders, sino personas que están en camino. Yo diría que quizás 90% de las personas no lo respetan. Y es por eso que si alguna vez le contaron una historia de alguien, ¡Ay, sí! Yo tengo un amigo que puso plata en trading y no sé qué, en forex, bla, 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 bla. Y perdió su capital. Es porque jamás se preocupó o lo hizo muy mal. No tomó en cuenta la gestión de riesgo correcta. Y dentro de eso es el ratio de riesgo versus ganancia. Bueno. Lo segundo importante es que en cada operación, lo segundo importante es que tú en cada operación arriesgues nada más el máximo arriesgar 3% de tu capital. Es decir, que si yo tengo una cuenta de 1,000 dólares y yo cuántas veces me puedo equivocar seguidas, cuántos errores seguidos puedo tener si solo arriesgo el 3% de mi capital. Si yo tengo una cuenta de 1,000 dólares, si yo tengo una cuenta de 1,000 dólares y estoy arriesgando 30 dólares, yo puedo equivocarme 33 veces seguidas y aún todavía no perdí mi capital. 33.33. Entonces, pues, la mayoría de gente, ¿qué pasa? O sea, se emociona, no utiliza la calculadora y en vez de arriesgar, arriesgan 10, arriesgan 15, arriesgan 20, 30% de su capital. Tienen una cuenta de 1,000 dólares y en una sola operación perdieron 300 dólares. Eso no tiene sentido. Es más, yo les quiero contar que yo actualmente estoy arriesgando solo el 2% del capital. Entonces, yo me podría equivocar 60 operaciones seguidas y todavía tengo capital. No, no creo que me equivoque 60 operaciones seguidas, pero eso es clave. Entonces, ese es el tip número 2. Recuerden, el tip número 1, el riesgo ganancia. El tip número 2, el porcentaje que tú arriesgas de tu capital, siempre usando la calculadora. Siempre usando la calculadora. Uy, perdón. Siempre usar calculadora. ¿Sí? Crucial. Crucial, 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 crucial. Ahora, otra cosa que para mí era importante comentarles es que hasta ahí ustedes van a ver los tutoriales, ustedes van a entrar. Esto que ustedes están viendo que quizás les parece fácil o difícil, no lo sé, les va a parecer sencillísimo si es que ustedes están en el sistema educativo, que se explica muy fácilmente. Pero ahora lo que quería contarles, antes voy a dejar de compartir para poder hablarles directamente porque esto para mí es súper importante. Denme un segundito. Ya, ahora sí. Les quiero contar que ayer tuve como una hora de reunión con el corporativo. Yo tengo ya casi siete añitos desarrollando redes de mercadeo, network marketing. Algo de experiencia tengo. Y algo que yo he identificado que nos pasa es que muchas personas, no acá, sino en otros lados o quizás en otras compañías, lo que hacen es el trading los absorbe. Es decir, una persona que estaba ganando algo de dinero haciendo By Design, empiezan a hacer solo trading y empiezan quizás a ganar algo de dinero y el cheque de By Design se les fue a cero. O viceversa, o hay personas que no utilizan el servicio, no utilizan el servicio y solamente reclutan y eso de largo plazo es peligrosísimo. Entonces, la idea es, por supuesto, que nosotros tengamos el balance correcto y eso lo sabe también la compañía según lo que ayer me comentaron. Entonces, estoy muy feliz de que estamos en la compañía correcta porque ellos con 40 años, con más de 40 años de experiencia en redes de mercadeo, tienen claro este concepto. Entonces, lo importante es que nosotros, de manera sencilla y duplicable, podamos generar dinero haciendo trading, pero también manteniéndonos trabajando en camino a nuestro corona, ¿sí o no? Entonces, les quiero contar que prontito, en unas semanas, van a haber novedades en cuanto al sistema, de parte de algunas personas que estamos trabajando en eso y también de parte del corporativo, para que sea incluso mucho más sencillo. La idea es que tú te afilies y a tu socio en uno, dos, tres días le enseñaste lo basiquito de lo basiquito, los tutoriales. De ahí le enseñas en unos días más a aplicar este sistema que les voy a contar, que va a estar listo pronto. Y la idea es que esa persona, metiéndole desde 20 minutos hasta una hora al día en trading, pueda estar siendo rentable. Rentable. Es decir, rentable es que al mes gana más dinero el que pierde. Rentable. Cosa que tenga tiempo de, obviamente, si está ganando dinero con más ganas, incluso va a poder reclutar más y tenga ganas de comerse todos los rangos. Es una persona, una que esté trabajando full time, va a poder ganar dinero con trading y ganar dinero con la red, que eso no suele pasar. Entonces, dentro de ese plan, una pieza fundamental y clave es nuestro querido y amado robot. Es el trader armónico. Entonces, yo quiero que ustedes me pongan quiénes de acá actualmente están usando o han usado o saben cómo se usa el trader armónico. Y si no, no hay problema porque ahora les voy a dar unos tips importantes con respecto al trader armónico, que es de lo que me tocaba la parte técnica que quiero darles el día de hoy. Buenazo, excelente. Y hay personas que ya están utilizando. Buena, Gustalo, Margie, Santiago, Londoño, crack. Bueno, entonces, simplemente quiero refrescarles algunos conceptos del trader armónico. Hay personas que lo están utilizando, otros que no. Por ejemplo, Jorge, tú seguro recién vas a aprender a utilizarlo. Te va a encantar. Lo primero es que en el tutorial número 3 que yo les hice, les hablé sobre el robot. Así que si ustedes han visto el tutorial 1, 2 y 3 en orden, ya saben cómo poner el robot. Además, en el SMI hay todo un módulo que explica solo sobre el robot. Pero yo quiero contarles algo en base a nuestra experiencia, por las expectativas que uno tiene del robot. Y acá les voy a compartir mi pantalla, nuevamente. Permítanme un segundito. Aquí está mi chat. Qué chévere. Ahí estamos. Entonces, perdón un segundito. En realidad, pero no importa. En cualquier parada en que estés, tú puedes poner el robot. Aunque quizás no me va a dejar. Vamos a hacerlo en otro. Acá. Ya. Digamos que yo estoy acá. Y como ustedes saben, primero elijo la temporalidad. Una hora, tres horas, dos horas, 30 minutos. La verdad es que si utilizan ustedes, yo recomiendo, el mercado está volátil, 30 minutos o una hora, estaría bien para que pongan el robot. Es lo que yo les recomiendo. Entre 30 minutos y una hora. Y digamos que voy a ponerlo en 30 minutos. ¿Cómo es que se activa? Pues nuevamente les comento que en el tutorial está, pero vamos a repasarlo aquí un segundito. Acá a la izquierda, ustedes pueden ver, acá a la izquierda, ustedes pueden ver que acá está una opción que se llama Smart Script. Le hacemos clic ahí y le ponemos Premium. Porque la opción del robot no viene así nomás gratis. By Design nos lo da a nosotros incluido. Pero usualmente es Premium. Ok. Entonces entramos a Premium y le ponemos acá, como pueden ver, Harmonic Patterns es el bot y le ponemos Play. Así como para ver una película. Al botoncito de Play. No a este, al botoncito de Play. Entonces le vamos a poner Play al botoncito de Play. Valga la redundancia. Y pues pueden dejarlo ahí. Y yo personalmente, si ven mi tutorial, siempre le pongo visualización para ver cuando se formen los patrones. Le ponemos el otaje, que depende de la cuenta de cada uno. Y le pueden poner, yo prefiero poner 90% acá en confiabilidad. Y le ponen Start. Nada más. Ahora, ojo. El tema de cómo configurarlo es algo que está en el tutorial. No quiero perder, sé que no tengo mucho tiempo para este Zoom. Por eso no voy a entrar en eso. Pero lo pueden ver en el tutorial. Y lo que yo quiero comentarles ahorita son otras cosas. Entonces, le doy click. Y muchas veces acá vienen, acá voy a resolver preguntas. La primera es, Elmer, ¿cómo sé que el bot está corriendo? ¿Cómo sé? O sea, yo le puse click, pero me fui dos horas, tres horas, cuatro horas, un día. Y no sé si el bot sigue corriendo en este par que puse. Entonces, acá ustedes pueden ver en la flecha a la izquierda que dice Harmonic Patterns. Voy a borrar esto acá. Ya. Harmonic Patterns. Pueden ver acá dos líneas en el cuadro. Si ustedes las ven, es porque el robot está corriendo. Es decir, está haciendo análisis. ¿Sí? Así de simple y sencillo. Si no está, es porque si no ven nada acá, es porque no está puesto el robot. Pasó algo, se fue el internet. Yo qué sé. Pueden haber pasado muchas cosas. ¿De acuerdo? Ahora, mientras les enseño algunas cosas, si es que ustedes tienen alguna duda o consulta, por favor, háganmela saber. Ahora, acá yo les quiero mostrar, en este par no se forman muchos armónicos necesariamente, pero eso es lo que justo quería explicarles. Elmer, ¿cómo funciona el robot? Pues el robot lo que hace es, si tú lo dejas ahí corriendo, lo que hace es, digamos que en realidad nosotros estuviéramos acá, vamos a reducir el tiempo. Yo recién puse el robot por acá y en eso me voy y las velas empiezan a avanzar, se forma una, otra, pasa media hora, media hora, media hora. Lo dejé y digamos que en la madrugada se formó este patrón. El robot solo va a poner operaciones cuando se forme un patrón, ¿de acuerdo? Y el bot, yo llevo dos días con el robot y no me he puesto una operación mala. No me he puesto ninguna operación, perdón. Está bien, porque el robot está cuidando tu capital. Yo he visto de primera mano otros semi-robots o personas que están tratando, yo tengo incluso amigos que directamente estaban intentando hacer su propio robot, que tienen pues meses de crear un día, entonces que te ponen un montón de operaciones, pero te ponen una cantidad de operaciones malísimas y pierdes capital. Entonces recuerda que el robot si no pone tantas operaciones es porque busca más calidad que cantidad. ¿Ya? Eso es lo primero que quiero decirte. Lo segundo es que cuando se forma el patrón, cuando se forma el patrón y digamos que tú estás en esta vela, ya casi quiero que me presten atención, el patrón cerró en esta velita de acá, en la verde de acá, ¿no es cierto? Ahí cuando cerró, entonces, Elmer, yo veo que esta vela se está moviendo y el patrón se ha formado, pero no me ha puesto ninguna operación. ¿Por qué el bot te va a poner la operación cuando el patrón esté confirmado? Y eso quiere decir cuando hayas cerrado esta velita. Es decir, cuando recién inicie esta otra, cuando ya terminó de formarse el patrón, la esquinita esta ya cerró, si no, no te va a poner la operación, por si alguna vez tienes dudas de eso. ¿Ya? Y cuando te ponga una operación, va a llegarte un correo. Por supuesto que tú puedes ver el patrón y te va a llegar un correo. Pero no solo eso, sino que puedes acá desplegar tu opción de posiciones. Acá haces clic en esta barrita hacia arriba y te va a aparecer Positions o Posiciones. Entonces, acá tú, si no tienes ninguna operación, va a estar en blanco. Y si el robot te puso una operación, va a aparecer NZD, USD. Acá yo tengo varias operaciones abiertas que he abierto manualmente. Acá se las voy a mostrar igual. Yo, estas son las que yo he abierto manualmente. Ahorita, felizmente, en todas estamos en ganancia. Alguna que está en retroceso. Pero acá, acá, en Comments, en comentarios, que este está vacío, te va a aparecer Crab o Bat o el patrón que se haya formado. Y ahí vas a identificar en el comentario, ah, esta es una operación que me abrió el robot. ¿Sí? Por si no te queda claro. Si no, si está todo esto vacío es porque no tienes ninguna operación abierta. Entonces, acá vamos a ir respondiendo preguntas. ¿No importa el broker? No, David, no importa el broker. Bueno, eso sí, ojo, cada uno puede escoger su broker. Yo utilizo AvaTrade, que es el que recomienda el MPI, es el que recomienda nuestro sistema. Sin embargo, puedes elegir. Lo único que te recomiendo es que antes de abrirte una cuenta real con un broker, te asegures que sea un broker que esté aceptado por el Smart Trader. El Smart Trader acepta casi todos los brokers y los grandes, por supuesto. Por ahí brokers quizás un poquito más chiquitos, son brokers que, digamos, no necesariamente para el MPI no tienen cierta confiabilidad todavía. Entonces, no están. Entonces, yo acá cuando busco brokers, eso es más avanzado, no me voy a detener ahí, pero cuando busco brokers, pues pongo AvaTrade y acá está Ava. Pero si pongo Juanito, no, este broker, ¿sí me dejo entender? Entonces, asegúrense antes de abrir una cuenta que sea un broker cada match con el Smart Trader. Ahora, no necesariamente dejar el PC. ¿Es necesario dejar el PC para que pongas automáticamente? Sí, 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 sí. También les quiero contar que van a haber avances y mejoras y sorpresas chéveres con eso, pero por ahora sí, tú necesitas que tú, o sea, yo puedo ponerme a trabajar en otras cosas, ¿no? O sea, puedo dejar el robot corriendo en varias divisas para las personas que trabajan y se ponen a trabajar, se ponen a trabajar. Pero lo que no, no desconecten, no apaguen, no cierren su viñeta del Smart Trader para que el robot siga corriendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso se formó y cumplió. El robot dijo que se podía ir hasta acá, que podía subir y efectivamente subió, pues se demoró un poco, el mercado a veces sube, baja y terminó cumpliéndose el patrón, ¿de acuerdo? Y así como este hay otros patrones. Entonces, ahorita el robot está funcionando en este par, sí. Vamos a ir a la fecha actual. Pero, azul, voy a ahorrar esto acá. Pero no se ha cumplido una operación necesariamente ahorita, un patrón. Entonces, obviamente, pues el robot no me ha puesto ninguna operación y tendría que yo dejarlos corriendo, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda o consulta? Lo del broker, sí. ¿Cuál broker recomiendas? Yo he estado con otros brokers buenos. Estuve con EverFX, que no me parece mal broker, bueno. Me encanta. Ahorita estoy con AvaTrade, que me parece un súper broker, chévere. Me parece un broker bien bacán porque tiene un montón, no, no, de regulaciones. Todos tienen sus pros y sus contras. Algunos brokers tienen spread más bajos. AvaTrade me parece que tiene buenos spreads. No necesariamente, spread es como la comisión, por así decirlo, ¿ya? No necesariamente es el spread más bajo del mercado. Pero me parece que el mix entre los spreads que tiene versus lo seguro que yo me siento estando en un broker tan regulado, aprobado por Canadá, por el Reino Unido, o en fin, con todas las regulaciones que tiene, me parece chévere. Y aparte lo recomienda el MTI. Bueno. Pero, nuevamente, pueden elegir otros brokers. De ahí a ver, vamos a responder a otras preguntas. ¿Cuál recomiendas? Trade 1, 2, 3. Uy, no, Tatán, no conozco Trade 1, 2, 3. No lo conozco. Qué pena. No sé si está en el Smart Trader tampoco, quizás sí. Me muestres, por favor, en dónde aplicar operación con cuenta real. Ah, OK. Si ya tienen una cuenta real, lo que tienen que hacer es linkear su cuenta al Smart Trader, que lo hacen acá. Acá a la izquierda, donde dice el símbolo de dólar en un círculo, le hacen clic y ponen Manage Accounts o manejar cuentas. Y ahí, como ustedes pueden ver, tengo varias cuentas. La primera es Smart Trader, la demo. Es mi cuenta demo. La que viene con el Smart Trader es esta de acá. Arriba está mi cuenta real de AvaTrade, que es la que dice acá. Acá tenía otra cuenta demo. Otra cuenta demo acá abajo de otro broker, Easy Markets. Y, bueno, otra cuenta real de AvaTrade. Tú le puedes hacer clic en Add, en Adicionar. Lo dejas ahí en MT4 y le pones acá. Si es una cuenta demo, demo. Y si no, la hay. Es una cuenta real. Y buscas el broker. Buscas tu broker. Dijeron, Trade, Trade, 1, 2, 3, creo, dijeron. A ver, vamos a ver si está. Pero, bueno, obviamente los más conocidos. A ver. Ava. Y pongo Ava. O, en fin, otros. No solamente Ava, ¿no? El que fuese. Y acá le pones el número de cuenta, que cuando tú abres una cuenta real, te dan un número de cuenta, así como cuando abres una cuenta bancaria. Igual. Y pones acá. Acá. Ta, 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 ta. Denme un segundito, por favor. Permítanme unos segundos, que necesito hacer algo importante. Acá, para poder mostrarles. Mientras tanto, si pueden ir preguntándome otras cosas, lo agradecería. Si pueden, si gustan, váyanme preguntando otras cosas. Para poder absorberlas todas en la sesión en unos momentos. Ok, entonces, ya. Listo. Ya estamos. A ver. Ok, cuenta real, la mayúscula. ¿Cuándo el bot no da la confirmación? ¿Aún está activa la promo de ese manual? Ok. Ya, entonces. Ahorita termino de contarles cómo hacer link con una cuenta real. El bot no da confirmación. O sea, el bot no te pone la operación si es que no hay un, si no se formó un patrón. Así de simple. O sea, si el patrón estaba por formarse e indicaba que sí hacia arriba, pero en eso el mercado hace otra cosa, pues si se rompe ese patrón, no te va a poner la operación. ¿Sí? Si el patrón no termina de formarse. ¿Está activa la promo de 1,500 dólares? Sí, por supuesto, que yo sepa así, salvo haya salido alguna noticia que no, del cual no esté, no esté al tanto en este momento yo. Y los brokers tienen algo de costo adicional si no tomamos el dinero, si no tomamos, ah, el demo. No, para cuenta demo no, la mayoría de brokers no tiene costo, no tiene costo, no tiene costo. Te van a cobrar un spread cuando hagas cuenta real, pero en demo no. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, bueno, para finalizar ahí les voy a contar compartir pantalla, compartir nuevamente. Y acá, ya saben, le hacen clic en manage accounts. Le ponen adicionar, le ponen cuenta real, le ponen el nombre de su broker, le ponen el número de cuenta que se los va a dar su broker, su password que se crearon cuando crearon su cuenta en el broker, les daban un password. Se ponen un nickname, o sea, un nombre a esa cuenta, pero puede ser cualquiera. O sea, en el salas, avat, trade, o three stars crown, tres, tres, corona, triple, corona, triple corona, ya está. Cerrado. Y le ponen adicionar y punto. ¿Ya? Y le ponen adicionar. Y, obviamente, acá, connect, perdón. Y, obviamente, acá no va a conectar porque he puesto cualquier otro dato. Y he puesto cualquier cosa, pero ahí es donde tú linkeas tu cuenta real y empiezas a operar. Uy, qué pena. Creo que le mandé a hacer, le mandé a tratar de reconocer una cuenta ficticia y hasta que la piense, y la piense, y la piensa. A ver. Algunas funciones del Smart Trader en Prime no las tengo habilitadas. Se habilita manualmente, como otros indicadores. Uy, Jefferson, en realidad, el robot tiene que estar por default. Y si no lo está, comunícate, por favor, con tu línea ascendente, con el director de tu línea ascendente, para que te pueda ayudar y te enseñe cómo abrir, cómo solucionar el tema, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo le puedo hacer clic en prender o apagar las cuentas que tengo y elegir con la que quiero trader. Cierto. Si tuviesen algún tema, con esto voy a cerrar, gracias por ese aporte y creo que esto te va a ayudar, esto te va a ayudar, Jefferson. Mira, acá a la izquierda hay un símbolo como de un chat, ¿no es cierto? Un chat para chatear, una conversación con una pregunta. Le haces clic acá y hay una opción que dice live chat o chatear en vivo o también email, ¿no? Entonces, le pongo live chat. Entonces, me va a llevar a una página en donde yo puedo chatear en vivo con alguien del Smart Trader. Con alguien del MTI, pues, a quien le haga preguntas del Smart Trader. Voy a cerrar porque si no se va a abrir un chat y ahorita no vamos a chatear con nadie. Pero ahí tú puedes ponerle, hola, ¿sabes qué? Me está pasando esto, me está pasando el otro, no veo mi premium y yo qué sé. Ahí te lo solucionan al toque. Entonces, ahí voy a dejar de compartir pantalla. Les quiero decir que a la una voy a estar recontratento porque a la una va a salir una noticia fundamental que es una noticia que el Estados Unidos va a publicar qué tasa de referencia, tasa de interés de referencia va a quizá suba y baja y eso puede modificar mis operaciones. Las que tengo ahorita en ganancia las puede llevar a más ganancia o las puede llevar hacia abajo. Entonces, tengo que estar atento para cerrar. Esa es otra cosa que vamos a aprender en las clases en vivo. El jueves vamos a tener a las 10 de la noche análisis del mercado en vivo. Así que si pueden conectarse, genial. El bot aprueba la operación si estamos en temporalidad. No, en realidad la temporalidad no tiene nada que ver. O sea, mejor dicho, sí tiene que ver porque tú puedes poner el robot en cualquier temporalidad y el robot va a encontrar, va a buscar patrones en la temporalidad que le pusiste. No importa cuál le hayas puesto. ¿De acuerdo? Así que normal. No hay problemas con eso. Pero sí te recomiendo utilizarlo en 30 minutos o en una hora o en dos horas. Pero no te recomiendo utilizarlo en un minuto o en cinco o en 15. Es muy riesgoso. Bueno, ¿qué más? Si no tienen otras consultas y dudas, pues simplemente quiero agradecerles por haber estado acá. Quiero, por favor, nuevamente recomendarles que utilicen su producto. Quiero decirles que es posible si ustedes aprenden a utilizar el bot, aprenden a copiar y pegar señales. Ya deberían todos estar haciéndolo. Todos, todos de la primera semana. Apenas alguien compre el producto, debería estar aprendiendo cómo poner el robot y copiar y pegar las señales que mandaron por el canal. ¿De acuerdo? Las señales específicas les quiero contar que también es otro tema. Pero el mismo MTI, el mismo MTI es la que va a empezar a enviar ideas de trading. No los llama señales, los llama ideas de trading. Pero, bueno, en fin, en los tutoriales yo les enseño cómo copiar y pegar esas ideas si es que no saben cómo hacerlo. Y ahí ya ustedes están avanzando en su cuenta demo, mientras aprenden. Dedíquenle de entre 20 minutos a una hora al día, por lo menos en este producto, ya sea viendo un video, copiando unas señales, eso es rápido, poniendo el robot en pocos minutos y viendo un video. Y de resto, pues, vamos a expandir porque este producto yo no lo he visto en el mercado de este servicio y la calidad de este servicio. De verdad que tenemos un fundamento, una base de oro, de roca, pero de oro, sólida. Y hay que compartirlo con muchísima gente que ahora en esta coyuntura se presta. Y obviamente sé que, pues, By Design es increíble, que está creciendo incluso con esta coyuntura actual. Y por eso tengo cada vez más certeza que se vienen nuevos rangos. Espero les haya gustado. Si no, igual chequen los tutoriales. ¿Cuáles son los pares para operar? Ahí les voy a sugerir algunos. Todavía no quisiera sugerirte, pero los más conocidos, sí. Y la cuenta demo. Ya, como último aporte antes de cerrar, voy a responderte el oro, ya. Sí, pero velozmente. Velozmente. Si es que lo tengo a la mano. Yo tenía una lista que hice sugiriendo algunos pares para que pongas el robot. Si es que lo tengo a la mano, pues, con gusto te lo paso, pero no sé si los tengo a la mano. Voy a darme un minuto para buscarlos. Si no lo encuentro, pues, te lo paso, lo conversamos y te lo paso después. Si gustan, pueden ir probando en estos pares. Obviamente, la idea es que en cuenta demo primero para que entiendan. Elmer, ¿para qué una cuenta demo si es que solamente es un robot? Entonces, abro mi cuenta real de una vez. Porque tú igual necesitas saber cosas. O sea, el robot necesita que tú sepas lo básico. Por eso aprende a operar el robot en cuenta demo al inicio. ¿De acuerdo? Creo que ya no me da el tiempo de responder más preguntas. Gus, gracias, confirmó el paquete de anual extractivo. Ah, genial. Gus nos confirmó el paquete de 1,500 dólares. Para mí es el que más me gusta. Yo estoy a punto de afiliar a un amigo con ese paquete. Porque si te das cuenta, tú puedes pagarlo mensualmente, pero al final, al final del año, vas a haber pagado más de 1,500 dólares. Entonces, por pagarlo por adelantado, te ahorras un dinero, pero además vas a tener el doble de rentabilidad haciendo la red. No vas a tener 10, sino vas a tener 20%. Y vas a tener tu reconsumo activo durante todo un año. O sea, es un paquete espectacular. Así que espero que lo aprovechemos. Nuevamente, espero que les haya gustado este Zoom. Espero que nos veamos pronto. Así que nos vemos en la triple corona. Un abrazo para todos. Cuídense.